...de visita porque jugué al rugby en Francia y nos contó sobre lo que se viene, el Mundial de Francia. Feliz, disfruto cada vez que vuelvo acá, me reciben espectacular, obviamente mi familia, todos mis amigos felices también que vuelvo y yo trato de aprovechar cada minuto que estoy acá para llenarme de energía. Muy emocionado, con muchas ganas, mucha responsabilidad también, pero tratando de disfrutar y aprovechar cada momento. Nos venimos preparando hace bastante, ya va a ser mi segundo Mundial este, en el primero no tuve la chance de jugar mucho, jugué recién el último partido, pero con muchas ganas de encarar todo lo que se viene. La verdad que a nivel individual me siento muy bien, óptimo en condiciones físicas. Creo que el grupo está muy bien, mucho más maduro, con mucho aprendizaje de lo que fue el último Mundial y con un proceso de cuatro años que creo que todos hemos crecido mucho. El Mundial es la máxima competencia, creo que son partidos totalmente diferentes, pero creo que estamos en condiciones de ir a competir y ganar esos partidos, obviamente. Son tres representativas para mí, obviamente la camiseta del seleccionado, la camiseta de los Pumas. Tenerla es hermoso, tremenda responsabilidad, pero un orgullo impresionante. Y bueno, acá atrás vienen las dos, con las cuales creo que me he ganado el lugar y la posibilidad de poder ponerme esa camiseta, que primero es la camiseta del jockey, la más linda. Te gusta, te gusta, te genera lindos recuerdos. Sí, y nada, mis amigos, mi familia, todo se resume acá en el club. Me emociona mucho ver la camiseta del jockey, soy muy fanático también. Y bueno, como te digo, por último la de Toulouse, se me dio la posibilidad y la oportunidad de formar parte de uno de los equipos más ganadores de Francia y también de Europa. Así que nada, también me abrieron las puertas y me permitieron seguir creciendo como jugador y como persona. Bueno, creo que primero es muy importante para Córdoba tener cinco representantes. La verdad que se vienen haciendo las cosas muy bien. Bueno, este año se pudo sumar la franquicia de Dogos acá, así que está creciendo muchísimo más el rugby. Me pone muy feliz por eso y por todos los cordobeses que hacen el esfuerzo para que el rugby siga creciendo. Que nos alienten, que nos apoyen y que eso va a hacer que todos juntos, unidos, podamos cumplir el gran objetivo. Es largo el Mundial de Rugby, claro, con esto de que no pueden jugar. En el Mundial de Fútbol pueden jugar cada cuatro días, esto pueden jugar cada ocho, nueve días. Estoy viendo ahí, sí, ocho días. Bueno, rapidito, mira, Grupo D, Argentina en frente, Inglaterra, Samoa, Chile y Japón. Pasan dos por grupo. Lo que pasa es que los dos partidos más difíciles le toca al principio. No, Japón es difícil también. Inglaterra y Samoa son los más difíciles que tiene. A priori, a priori, después hay que jugar. ¿Cuántos clasifican? ¿Cómo? Dos por tres. Son cuatro grupos de cinco, cada uno veinte y pasan los dos primeros. No, no es tan fácil, pero Argentina puede pasar, claro. Bueno, última pausa, ya venimos.